... Avenida Altuve y Roque San Espeña, distrito bonaerense de José C. Paz. Son las 8 y media de la mañana, un día que comenzó con lluvias, desde muy tempranas horas de la madrugada, y estamos ante una de las filas de jubilados, gente adulta mayor, que espera que las puertas del Banco Piano abran sus puertas para empezar a pagar las jubilaciones. La gente, las personas, están acá todas esperando ser atendidas, ¿no, señor? Sí. ¿Y por qué viene temprano? Sí, para tener libre la tarde. ¿Es mucho el tiempo que se tarda en cobrar la jubilación? No, 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 una vez que abre va rápido. Va rápido, pero sin embargo, ¿usted a qué hora llegó? No, hace una media hora. ¿Hace las 8 de la mañana aproximadamente? Sí, sí. ¿El banco abre a las 9? A las 9, una hora antes. ¿Y cuánto tiempo más adentro del banco? No, por la gente que hay, estará una media hora más adentro del banco. Seguimos avanzando en la fila, recordemos que comenzamos por la última parte de las personas, nos vamos adelantando hasta llegar a la puerta del Banco Piano. Nos acercamos aquí a las señoras, buenos días, me hacen un lugar. Señora, ¿viene a cobrar la jubilación? Sí. ¿A qué hora llegó? 7 y media. 7 y media, ¿y por qué tan temprano con la lluvia? Bueno, temprano porque no quiere salir tarde. ¿Cuánto tiempo le demora el trámite? A qué sé yo, no sé. No te puede decir cuánto. Muchas gracias y seguimos avanzando un poco más. Vemos todos los jubilados que están aquí parados con camperas, con paraguas, con gorras en muchos de los casos, bajo los techos de los comercios, tratando de evitar mojarse con las lluvias que todavía a esta hora del día se sienten. Y ya próximos a la puerta nos encontramos con un señor, buenos días. ¿A qué hora llegó hoy para cobrar la jubilación? ¿A qué hora llegué hoy esta mañana? A las 6 y media. ¿6 y media de la mañana con lluvia? 6 y media y con lluvia. ¿Por qué tan temprano? Porque tengo que hacer cosas después de que salga de acá. Tengo que ir al hospital, tengo que hacer un estudio de laringe, así que bueno, ahí estoy. Entonces, desde muy temprano para salir lo más temprano posible. Exactamente, exactamente. Si no, vengo a las 11 por ahí más o menos y en una hora, hora y cuarto me voy. Estamos en Roque Sávez Peña y Avenida Altuve, Distrito Bonaerense de José Cepas.